Bienvenidos a todos y a todos al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends donde bueno pues en este vídeo vamos a ver la filtración de la UV ya en la descripción ya que hay nueva información, he encontrado una traducción sobre lo que dice así que podemos saber algo más sobre el Metal Cooler y algo más sobre ese Super Vegetta Dual con Goku que me parece un personaje pues bastante interesante ¿no? Así que bueno, antes de nada pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembro, si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro y ayudaría bastante, obviamente aparece aquí en todos los vídeos mencionados y yo digo, tienen cine especial en los comentarios, emoji especial en los directos y yo digo, ayudan muchísimo Entonces bueno, dicho esto un saludo para los miembros de Magic Mejeta Laura Rodríguez de Master0811 Ranger Rojo, muchísimas gracias un saludo para los miembros de Un3QuintoDominado los jefes del canal, un saludo David Cuervo Lonel Vázquez, Lucho Manzanares Larguria, Anderson, Unlocker, Rastor Colosso y Manu Vox muchísimas gracias y un saludo para los miembros especiales de Fusiones Raymo Núñez y ZetaXillazeta muchísimas gracias que apoyan al canal de una manera brutal así que muchísimas gracias a ellos y bueno, pues lo que tenemos básicamente viene siendo esta traducción de aquí entiendo que es pues lo que está en letras japonesas, letras chinas difícil de entender y bueno, en cuanto a la calidad de la scan que me lo ha dicho gente por los comentarios básicamente es porque como no ha salido todavía la revista y sale ya esta foto, pues digamos que eso no se puede hacer y bueno, pues si se supiera quién ha echado la foto pues seguramente le caería una multa por eso se ve tan borrosa, se ve tan mal ¿vale? porque realmente no se ve bien pero bueno, cuando salga la revista pues seguramente tengamos una scan en alta definición y entonces ya pues sí que veamos algo mejor pues tanto el Metal Cooler como el Super Vegetta pero bueno, más o menos no hacemos una idea de cómo va a ser el personaje de hecho en Dokkan Battle es el mismo diseño que el del Dokkan así que se ve así en el Metal Cooler ¿vale? pero bueno, tengo por aquí la traducción de lo que dice sobre el Metal Cooler no dice gran cosa realmente dice más del Vegetta que del Metal Cooler pero bueno, en el Metal Cooler dice que es como si hubiera ofendido mucho desde el principio dice que su movimiento especial es una supernova metálica dice que va a lanzar una supernova después de hacerla explotar con un movimiento de... bueno, con un especial move dice así que es como una manzana explosiva puedo entender que sea como en plan cuando tú tiras la supernova le haga daño a todos los enemigos ¿vale? o sea, por ejemplo el Golden Fritz ahora que me esté acordando que tiene un ultimate que hace daño a todos por ejemplo pues supongo que podría ser algo así ¿vale? los usuarios de Genealogía son los nuevos personajes de Genealogía no sé a qué se refiere con Genealogía la traducción dice que finalmente han llegado no sé si habrá algún tipo nuevo de personaje o algo así o tendrá alguna mecánica especial o algo así no lo sé dice que así que espero que den en el blanco dice que la película o sea, The Movie dice que con una etiqueta de regeneración por lo que dependiendo de la actuación podrás estar cubierto de Metal Cooler y finalmente, boom, batalla o sea que en teoría, bueno sabemos que este Metal Cooler pues bueno, será para The Ines of Evil Saga from the Movie no sabemos si Deceptability también le dará regeneración o no la gran incógnita no sabemos mucho realmente la traducción es mala así que bueno pues el Metal Cooler básicamente poco sabemos de él simplemente pues el especial move será supernova y ya está prácticamente porque es que la descripción pues no dice gran cosa sinceramente pero bueno pasamos a ver al Vegeta que el Vegeta pues tiene algo más de chicha en cuanto a lo que a lo que han dicho bueno, básicamente en la scan supuestamente lo que dice sobre el Vegeta pues dice que cuando tienes menos de dos miembros en la batalla tus habilidades aumentan enormemente es decir supongo que hará más daño o tendrá más defensa el Vegeta si se queda solo dice que tiene poderosa arte definitiva o sea el último será bastante poderoso y defensa ojo que es lo más importante creo que de esta filtración defensa contra cambios de cobertura ¿qué quiere decir eso? bueno pues no es que el personaje tenga un cover ¿vale? porque no dice que no dice que tenga ningún cover dice que tiene defensa contra cambios de cobertura se supone que será en plan por ejemplo si tú tiras un blast y el rival tiene un Vegito Blue obviamente te va a hacer el cover con el blast pero a lo mejor este personaje anula eso y aunque sacas a Vegito Blue pues te come el blast o no te puede hacer el cover y hace alguna animación especial o algo así puede ser que el personaje sea como como un anti-cover ¿vale? algo así y dice que en nombre artístico definitivo es un ataque combinado decisivo y las balas de aire que tú y Goku lanzan juntos causan un daño masivo o sea que hará bastante daño no dice en ningún momento que el personaje vaya a ser un LF ¿vale? no lo dice no dice que vaya a ser Layers Limited podría serlo por si de poder puede pero no pone que vaya a ser Layers Limited ni nada de eso yo creo que no lo va a ser era un Legend of the Star el banner o un Legend of the Beast dice también que la línea es nada es imposible para nosotros dice que su movimiento especial es el ataque Big Bang básicamente dice que será una mejora teatral pero se llama Super Saiyan ¿vale? eso quiere decir que supongo que la Z20 le dará a los Super Saiyan ya lo digo este personaje está pensado pues para jugar con Bardot de hecho aquí lo dice dice que me encantaría usarlo con el Super Bardot que despertó el Zenkai el otro día ya os digo yo mismo he despertado completamente el Super Bardot así que el atributo es morado lo que ríe escandalosamente puede ser que sea morado el personaje puede ser no sé si es que lo dice la traducción o este señor el campo de esta traducción dice que quiere que sea morado no lo sé eso no lo sé pero bueno en teoría ya os digo este Vegeta está bastante interesante para los que tengáis ahora mismo un Bardot Super Saiyan con Zenkai Zenkai 7 pues este seguramente de Zability le da a los Super Saiyan y si era muy buen compañero del Bardot y entre Bardot y este personaje pues sí que se va a quedar un equipo de Super Saiyan poderoso pero igualmente habrá que ver qué tan bueno es no creo que estos personajes sean los del Black Friday ya os digo la V-Jan no filtra el Black Friday así que yo diría que no esto será el último baiteo antes del Black Friday yo sinceramente no tiraré si es un Lion Riss y un Lion Hall of Stars solo Daily y ya está y obviamente a dos estrellas no te sirven de nada estos personajes así que simplemente si me toque alguno pues sería por colección y vosotros pues evidentemente lo mismo si fuera una Step si ninguno fuera LF y fuera una Step pues bueno quizá una vuelta pues podría tirarle o no una vuelta entera sino hasta la Single el de Sparky garantizado y ya está así que bueno pues veremos a ver finalmente cuando cuando sale este banner porque en teoría la semana que viene no vamos a tener ningún banner de personajes nuevos y la siguiente en teoría pues sí que sí que habría algún banner de personajes nuevos pero dudo mucho que sean estos porque no lo suelen meter tan pronto así que puede ser que antes de este banner incluso veamos un Legend Rising nuevo y ya después veamos este que sería lo más lógico que fuera un Legend All Star en el volumen número 3 así que bueno dejadme en los comentarios que os parece el Metal Cooler que os parece este Vegetta que tenga ese digamos anti-cover no sabemos si será anti-cover de Blast Attack y de Strike Attack o solo de o solo va a evitar el de Blast o solo va a evitar el de Strike o no sé no sabemos cómo va a ser pero sí que sabemos que va a ser el primer personaje que es un Vegetta y de Dual es Goku supongo que en un futuro ya os digo veremos un Goku y de Dual Vegetta pues prácticamente seguro así que bueno espero que os haya gustado el vídeo si es así bueno pues dadle un like suscribiros al canal si no lo estáis activad la campanita para estar atentando todo el contenido del canal y nos vemos en el próximo vídeo de Dragon Ball Legends hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!